Viste a compañera elegante. Vine a los premios Gardel, ¿cómo estás? Nos sorprendió verte entrar con él, hicieron el clip juntos. Terminé recién las grabaciones de Masterchef, pero no sé cómo se duplican ustedes, porque había compañeros tuyos en la puerta del canal, que no me engancharon, pero bueno, estaban. Mucho trabajo, las grabaciones de Masterchef son largas, ¿cómo la estás llevando? Hoy entré a las 8 de la mañana y salí recién, no sé qué hora es, pero sí, mucho tiempo. La verdad que lo disfruto mucho, no me doy cuenta que pasa el tiempo y estoy ahí. Tengo grandes amigos, los chefs, la verdad que son increíbles, me ayudan. Hoy me puse a llorar en un momento y se me corría todo, cortaron la grabación, arreglate, me ayudan. Bueno, la verdad que tengo compañeros increíbles. Laura está muy fanática de Masterchef y decía que notaba en vos como que habías ido mejorando mucho, que te habías ido aseditando, que estabas como en un gran momento, la otra vez que hablábamos de la conducción de los Martín Fierro. La verdad es que al principio tenía mucho miedo, sobre todo por ustedes que estaban esperando mi tropezón y la verdad que tuve mucho miedo al principio, me preparé un montón para hacerlo, pero después creo que logré ser yo, que era lo que más quería, era mucha presión para mí al principio. El programa me encanta, soy fan desde siempre y bueno, nada, fue la verdad que estar ahí lo disfruto mucho. ¿Aventura te quiere en los Martín Fierro? ¿Te gusta? ¿Te ves ahí en la conducción? Y para Aventura y para mí sería como cerrar una historia de amor, porque yo empecé con él y lo valoro, lo recuerdo, lo respeto un montón y creo que sería algo muy lindo para los dos. Veremos a ver qué pasa con los compromisos también míos y lo que ellos quieran. ¿Cómo está la situación familiar? ¿Vienen en breve? ¿Vas a poder ver? En muy poquito tiempo. ¿Te extrañas a ellas? Toda pareja separada es un tiempo con cada uno y el respeto lo acordamos. A las nenas me imagino a las extrañadas. Obvio, obvio. La verdad que sí, pero bueno, estoy acostumbrada. Mis hijos varones también en verano se van un mes con el papá y es normal. Muy buena nota, Maite. Sí, porque Wanda en realidad la había estado esperando Wati y Flor en las grabaciones de Masterchef. Ella salió por otra puerta, en la puerta también de los Carlos Bardel. Yo estaba haciendo notas para Univisión, que trabajo para allá también. Cuando la vi a Wanda me saqué el Wanda. Primero se hizo la que no me... ¿Viste, Leo? ¿Qué te vas a comprar? Me hago la Wanda, Maite, para intrusos, le dije yo. Y bueno, ahí paró. Ahí paró, obvio. Y habló. Sí, yo sentía que cada vez que yo le preguntaba por Icardi o por algo de la situación, se empezaba como a alejar. Estaba todo más bien para hablar de la situación laboral que de lo de Mauro y la situación con las hijas. Claro, bueno, diste un punto porque ayer no dijiste, dijimos tu información, Tauro. La información está de Mauro. Lo de las hijas, que me habían puesto hace bastante que me estaban diciendo eso, que a Mauro le había, no sé si amenazado. Viste, en una pelea, una discusión entre, bueno, yo me cago con las nenas, que se quedan realmente viviendo allá las nenas. Pero digo, ella compara con la situación de sus hijos y no es la misma situación. La cual, no es lo mismo. O nos mintió, porque durante años nos dijo que Maxi López no veía a sus hijos. Sí, exacto. Entonces, ahora nos dice que ahora se van los chicos. Bueno, cuando eran más chicos, la edad de las niñas. Es verdad. Es guandanara. Era procurada tener los hijos. Para mí no. Ahora Mauro y Cardi están. Yo tengo uno solo, no sé cómo será, pero me imagino que, a mí no me gusta estar mucho. Igual yo sostengo. Por más que esté tranquila con sus padres. Sí, pero me parece que, digo, uno puede empezar a interpretar las cosas que fueron sucediendo, sobre todo después de lo de Candeleche, y por qué también Wanda en un momento. Pero, viste que él, ella no me acuerdo qué dijo, ella como que acusó, ¿no? Que estaba, que la conocía o que sabía algo de ella. Y yo digo, pero ¿por qué? Viste que él quiere desmentir constantemente. ¿Por qué quiere desmentir? ¿Por qué ella no lo utiliza en este instante? Ella lo autoriza, porque el viernes estaba en una mujer casada, el sábado cuando sale el Cande, no, ponele, no sé si el día que fue, pero empezó a decir que estaba preparada. Igual Tauro, perdón. A partir de que habló ella. Igual Tauro, para decir algo también, yo sostengo lo que dije ayer, y lo sostengo porque mi fuente es directa. Sí, a mí me llegó. Y esta información que yo di en intrusos, que obviamente entiendo la reacción de Icardi, entiendo la reacción de Wanda, pero me lo contaron del seno más íntimo de Wanda. Yo entiendo que después la ves a Wanda en los Gardel, con Elegante, y decís, ah, no está llorando, no está todo de tonto, pero de verdad, no está trabajando. ¿Cuál es la información que decís? No está trabajando, lo que conté ayer acá en intrusos, que Wanda de verdad está triste, está mal por las hijas. Está preocupada ayer acá en los Gardel. Es un poco la construcción de su imagen, está trabajando sobre su imagen y lo que ella quiere, me parece, más atrás. Acá es mojarle la oreja a Icardi, porque ¿qué hace Wanda? Tengo con Elegante. Tenemos la imagen de los dos juntos, y te digo más, la imagen en realidad fue de entrada, sorprendió, porque sabíamos que Elegante iba a ir, pero no ella. No, Wanda, llega Elegante, y tiene todas las fotos en la entrada, y te voy a contar una incidencia, vos decías, estaba una de las colegas de Móvil Press, que habían hecho la foto a la entrada y había habido una falla técnica. A Débora, la había Débora que cruzaba ahí cartoneando. No, pero ¿sabés por qué fue? Porque hizo la foto a la entrada y no tuvo un problema con la tarjeta. ¡Bállate! Y les pide, chicos, hace más, ¿entendés? ¡Ay, se le hicieron el actin de vuelta! De nuevo ahí los ves de nuevo y nos postaron las cámaras. Aparte, chicos, por eso es lo automativo, Flor, porque, a ver, tenemos que pensar entonces que Icardi está loco. Porque Icardi no se está... No, más o menos. Mirá, la frase es esta. Él manipula a Wanda con las nenas. Bueno, y me cuentan lo del colegio. Mira, para mí es fácil de interpretar, ¿eh? Cuando fue que ella se vino a la Argentina el año pasado, ya ahí... No, cuando fue el hecho, perdón, cuando fue el hecho que Gossipi a Mipochi puso las cámaras de... Sí, que no lo dejaron entrar al Yató. Que no lo dejaron entrar al Yató. A partir de ahí que él se va, él ya la... No me gusta decir amenaza porque es fuerte la palabra. No, pero hay algo que... Pero le desliza que las nenas se van a vivir conmigo. No, vos contáselo del pasaporte. Pide la tenencia. Bueno, el pasaporte también pasó. Bueno, vos seguís jodiendo que te pido la tenencia, ¿entendés? No sé si fue así, pero lo que coincide con lo que dice Guido. Tal cual, Pina. Me lo están poniendo como... Vamos a hacerle la novela a la gente para que pueda entender por qué esto surgió todo en la escena de intrusos el lunes a la noche. Sí. Para que comprendan y para que puedan interpretar, porque para mí, digo, todos los mensajes, esto que hace Wanda, demuestra lo que está sucediendo. Marcela Tauro, de muy buena fuente, le llega esta situación, donde dicen... Con un vino lo cuento. Porque en realidad lo tenía desde hace unos días, pero se ve que no lo había contado. Que hay algo que sucede que parece que él le diría algo sobre sus hijos. Da la casualidad que ayer, cuando contamos esa información... Empezamos a contar. Empezamos a contar la información, le llega a Guido Zafora mensajes de una persona, del entorno súper confiable. ¿Cómo lo viste, Flor? Yo lo vi el mensaje. Por eso te lo digo. Entonces, da la casualidad que después de todo lo que se dice donde hablan de que Wanda Nara, y aparte comprobado por mucha gente que estuvo grabando con ella Masterchef ayer durante todo el día, que estuvo mal, que estaba afligida, que estaba angustiada, que tuvieron que demorar la grabación, después de eso, da la casualidad que en lugar de decir, bueno, me quedo con mi angustia, sale y va por más. Y es un mecanismo de defensa. Demostrándole como diciendo, o sea, no te tengo miedo. Y es un mecanismo de defensa. Porque si no en la casa se queda discutiendo con él. Y aparte, piensa en que ahora, a Elegante no le daba artículo hace cuánto. Yo ignoraba. Hace unas semanas que pasamos la foto. No, pero en la Breche, Marcelo, en la Breche, no la de este sábado, la del sábado anterior, que Elegante cantó, todo el tiempo Elegante le pedía a su gente, decile a Wanda, decile, o sea, no le dio bola en el VIP, ahí desde la Breche. Pero después se fueron juntos, y marcamos la foto con la Breche. Marcamos la foto. Sí, pero digo, es cierto que es como que vuelve a aparecer. Pero más escondido. Es verdad que esto, a Maura lo despicia. Porque ya lo vimos, ¿se acuerda? Cuando él empezó a hacer ese vivo en aquel momento, cuando ella se mostraba con Elegante, con ese tipo de gente. ¿Te dan cuenta por qué el otro día le dije que yo le creía a Candela Leche? Porque a partir de que la chica habló, habló... Ay, ayer estaba encantada con vos, Candela Leche. Ay, sí, no sé lo que te agradeció. Porque la verdad... Te extrañó ayer. ¿Cuándo empezó, chicos? Agradezcan. Empezó así.